Con grandes expectativas, el grupo de ajedrez del municipio de Suárez llegó a la capital caucana para dar lo mejor de sí en las competencias que se desarrollan en Juego Súperate. Este es un evento que se hace a nivel nacional, donde los estudiantes participan en diferentes modalidades de deporte. En este caso, nosotros venimos representando el municipio de Suárez en la modalidad de ajedrez. Nosotros venimos con infantil, prejuvenil y juvenil, juvenil masculino y juvenil femenino. Es una disciplina muy importante a nivel nacional e internacional y pues hoy tenemos la posibilidad de que nuestros muchachos vengan a participar y se sienten muy motivados. Los jugadores se mostraron en la competencia muy seguros de su potencial, anhelando avanzar a la siguiente fase. Somos cuatro compañeros, pues nos ha estado yendo muy bien a mí, a mis demás compañeros también. Nos sentimos muy bien respecto a que estamos socializando y conociendo nuevas personas y pues aprendiendo mucho más. Participar contra los jugadores es muy bueno. Gracias a todos los que me han apoyado, a mi familia, a la alcaldía municipal, a los que nos ayudaron a estar aquí parados, al colegio, a todos los profesores, en general los que nos ayudaron. Se resalta que estos juegos son una realidad gracias al apoyo de Coldeportes, la gobernación del Cauca e Indeportes, como una contribución en la construcción de Cauca Territorio de Paz.